Y bueno, la verdad que muy contento por la convocatoria de los chicos, por el compromiso. Nosotros simplemente somos viabilizadores y de generar esos espacios, esta demanda es de los chicos que querían participar, querían hacer la segunda edición. La primera, bueno, muy humildemente, arrancamos, probamos, incorporando este formato mate. Ya hay otros formatos, pero bueno, nosotros queríamos darle una impronta muy misionera, poner nuestra huella, que las siglas significan misiones, arte, tecnología, educación. Y la diferencia es que los jóvenes puedan disertar de a dos o de a tres, ellos eligen libremente las temáticas que quieren abordar y el público puede interactuar mientras ellos van disertando. Bueno, una impronta, vinieron los chicos trabajando durante varios meses, coachándose, preparando su soporte audiovisual, el material. Y hoy nos vamos a encontrar con una jornada, teníamos una expectativa de una convocatoria mucho menor, pero bueno, se ve que las redes sociales y justamente la invitación de los mismos jóvenes que vayan a vernos, etc. Y que la verdad que está colmado hoy aquí el Parque del Conocimiento. Es muy importante también que los chicos quieran participar de todo esto. Sí, la verdad que sí, y también la posibilidad de poder articular con otros organismos. Hoy estamos aquí, hace un ratito, hablando con Ivonne Aquino, con la Ministra de Educación, con el subsecretario Cristian Dechad, con Roby Casamartín, que vamos haciendo, ya en la segunda edición lo hicimos en conjunto, con Claudio Agagauto, que también muy amablemente siempre nos cede el espacio, se pone a disposición. Y bueno, y acá hay jóvenes de toda la provincia, también que hoy se genera un vínculo, se empiezan a conocer eso, genera un disparador, y después cuando pasen a las instancias de las comisiones de trabajo, todo ese documento se lo va a hacer entrega al señor gobernador, a Hugo Pazalacua, un trabajo, un documento fresco de esta mirada reciente de los jóvenes en base a ciertas problemáticas que a ellos los inquietan, que los movilizan. Bueno, y cuáles son las novedades, ¿cómo se evolucionó en cuanto a esta segunda edición? Y evolucionó mucho, en base a que fue muy tímidamente el primer identidad joven, y bueno, y los chicos en este segundo trabajaron arduamente, fueron coachados, un compromiso todos los martes y jueves estuvieron presentes ahí en el Conozco Misiones, preparando el material, después van a ver el soporte, el detrás de escena, y bueno, cuando fuimos grabando al spot, y lo que se nota es el compromiso, el talento que tienen nuestros jóvenes misioneros, y por sobre todo el bagaje cultural, o sea, los chicos no improvisan, tienen un conocimiento muy amplio y están muy comprometidos, y eso que dicen que el joven es el futuro, no, es el presente, y se da a las pocas claras que los jóvenes quieren participar cuando vos generás espacios para que ellos lo puedan fomentar. Sí, fundamental trabajar en otro encuentro que nuclea dos espacios sumamente importantes, porque tienen que ver con el espacio de participación de los jóvenes. Por un lado, el Parlamento Juvenil del Mercosur, que se viene desarrollando ya por décimo año consecutivo, y que aborda a través de la mirada de los jóvenes todas las problemáticas de nuestra sociedad actual, y sobre todo el compromiso de los jóvenes en trabajar en la resolución de los problemas, de aquellas cuestiones que a ellos les competen. Y sumado a esto, esta movida de identidad joven, que tiene que ver con un refuerzo y una consolidación de la identidad del joven misionero, el espíritu de nuestros chicos de misiones, como para también plantearse en esta realidad que les toca vivir, cuáles son los desafíos y fundamentalmente el aporte que ellos desde su mirada joven pueden realizar a nuestra sociedad. Claro, justamente es muy importante que ellos puedan expresarse. Totalmente, ellos siempre plantean en los encuentros la necesidad que tienen de ser parte no solamente de los diagnósticos, sino participar activamente en las instancias que tienen que ver con afrontar la realidad, resolver los problemas, ser partícipes activos, difundir aquellas cosas positivas que también están sucediendo, y que también los toman a ellos como principales protagonistas. Se van a tratar también temáticas muy importantes. Sí, son temáticas que realmente, primero el principal es la voz de ellos, y esa voz se fue nucleando en torno a distintos ejes que tienen que ver con su vida y su convivencia en la sociedad, con su modo de comunicarse en las redes sociales, con la prevención también de cuestiones vinculadas a la violencia y demás, de las cuales ellos no quieren ser partícipes, pero también necesitan no solo informarse, sino formarse para revertir esas situaciones, cuestiones vinculadas a la problemática ecológica, medioambiental, cuestiones vinculadas a la participación ciudadana, cuestiones vinculadas al compromiso social con los distintos sectores de su sociedad, es decir, temas realmente relevantes y que marcan una agenda sumamente interesante para acompañar. El coaching ontológico es una herramienta que permite a las personas, a los equipos, a las empresas, tomar diferentes ideas de esta herramienta y lo que buscamos es transformar la mirada. O sea, el coach lo que hace es acompañar a una persona con respecto a un resultado que quiero lograr, persona, empresa, organización, equipo, a lograr un resultado y buscar una mirada distinta respecto de algo que suceda. Estoy súper agradecida, tengo una emoción de mucho agradecimiento con Cristian Acuña, que es el responsable de lograr esto que es tan lindo y es un espacio hermoso para los jóvenes, que nos permite construir a todos como sociedad, al gobierno de la provincia, que sin duda pone las herramientas para que esto suceda y sí, es hermoso, fue un placer enorme exponerme, mostrar esto, esta herramienta que por ahí es tan nueva para nosotros y sí, la verdad que maravillada, genial con el resultado que logramos hoy. Bueno, yo soy presidente del centro estudiante de mi escuela y justamente me tocó hablar sobre la importancia del centro de estudiantes. Bueno y también contarle a los chicos, es muy importante también compartir con todos ellos. Sí, es como se dice, hay colegios que no se tiene mucho en cuenta el centro de estudiantes, los directivos o los mismos chicos no le dan la importancia y bueno, la idea es hoy venir y tratar de movilizarles un poco, que les nazca las ganas de trabajar con eso, digamos. Bueno y contanos, ¿qué se siente formar parte de un centro de estudiantes? Esta es mi segunda vez, el año pasado ya era referente de deportes y bueno, este año me toca ser presidente y la verdad que tengo un grupo muy lindo y la pasamos muy bien juntos, trabajamos mucho. Bueno, me parece un evento muy importante, ya que junta varios colegios, varios centros de estudiantes. Bueno, ¿y qué temáticas van a tratar ustedes? Nosotros hablaremos sobre el ciberbullying, que es una temática bastante importante para charlar, ya que van a estar muchos colegios, muchos adolescentes y es bastante importante este tema, ya que se vive muy seguido. ¿Pero desde el colegio también trabaja con este tema? Sí, sí, sí. Bueno y contame, ¿qué te parece también el evento? O sea, me parece un evento muy bueno, ya que nos da muchas posibilidades de poder, ¿cómo es? De poder que los otros alumnos vean lo que es. Bueno. Bueno, este evento me parece muy interesante porque estimula la participación de los chicos que se animen. Por eso, no por nada se llama identidad joven. Para que los chicos se animen y pierdan el miedo a participar, a estar, a hablar frente de otros. Bueno. Bueno, ¿y qué tema van a tratar ustedes hoy? Bueno, el tema que nos tocó a nosotros y a mi compañera es el ciberbullying, el ciberacoso, que es una problemática real que sucede en Argentina y en la mayoría de los países, en todos los países del mundo, y que afecta a miles de niños, niñas, adolescentes. Y bueno, nosotros vamos a desarrollar el tema después, vamos a hablar de cuándo se considera ciberacoso, la manera de evitarlo y cómo actúa el acosador. Bueno, ¿y qué palabras podés dejarle a los organizadores de este evento? Bueno, que me parece una iniciativa muy linda para, bueno, para que crezcamos, ¿no? Para que perdamos el miedo de hablar en público y de, bueno, expresarnos correctamente.